¡Atención, por favor! La señora novia del deprimido de la distancia de la ciudad de Valdázar de Valdázar Bueno, todo listo, vamos Valdázar y pitemos de una vez ¿Y? ¿Y cómo la ves Gallito? Antes del primer tiempo ¿Puede ser que descargue? No Se equivocó en la entrega Tratará de llegar hasta el fondo Intentará meterla en el área Le pegó al arco nomás Uno, uno, porque pasó lejos El viejo y querido Fierraso Bajo y cruzado, fuerte y desviado Tiene tiempo para pensar y ejecutar Pígale al arco que me gusta Hay que saber defender Se lo hace bien por ahora Marca diferencia con su velocidad y con su juego Buscando por afuera Ya levantó la cabeza Ya pipió ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y la perdió encima Tratará de desbordarlo seguramente Jueguen por abajo alguna vez muchachos ¿No? Dos pases por lo menos Yo no digo nada más Lo cubrió bien Le cerró el camino Me gusta el partido Es entretenido Tiene dinámica A ver qué pasa ahora Treinta minutos No dije nada yo ¿Te va o te va el arco? ¿Te va, no? Ahora o nunca Buscando Yendo arriba ¡Qué bien le sacó la pelota! ¡Muy bien! ¡Qué bien que la tocó! ¡La hizo de lujo! Esta es buena Me gusta Tiene varias opciones ¿Lo pueden hacer callar De la voz del estadio? Está hablando hace cinco minutos No, ya me tiene podrido Es una cosa de loco No le dejó el espacio El resquillo El hueco Por eso viene jugando hacia atrás Cuando anuncia Que se ha ido este primer tiempo Junto a Alejandro Pitazo Y ya arrancó el segundo tiempo Son los primeros momentos De la segunda etapa ¡Qué lío! ¡No te cachéis! ¡Qué es andando Que se había armado ahí! ¡Qué bien que la tocó! ¡La hizo de lujo! Insistirá con un centro Está habilitado Y me gusta ¡Doña María! ¡Devuelve la pelota! Fue muy fuerte el centro ¿No? Allí vemos el bombazo Pero con forma de centro ¡Qué cabezazo! ¡Dominando la pelota! ¡Sensacional! ¡Brillante! ¡Todos los aplausos para él! ¡Qué partido tenemos! ¡Atacada fenomenal! No se decide Amaga y amaga ¡Pégale que me gusta! No le pegó bien a esa pelota Se la saque de arco ¿Otra vez salió corriendo Ramón? No, Ramón ya trajo una cantidad importante de cartuchos Ya está No, Ramón ya no quiere saber más nada Está resignado Algunos estaban en un arcón En el desván de la casa de un primo ¡Arréglense, dijo! Levantó la cabeza para pispiar Para ver a quién se la da ¡Qué pelota que puso! ¡Tatán, tatán! ¡Le pegó al arco! Me gusta el partido Es entretenido Tiene dinámica No sé qué ni por afuera me parece No me gusta el partido Y amarilla ¿Vos la metés de ahí? Desde acá tú No pasó nada Le ganó limpiamente Aparece para anticipar Le queda poco tiempo Para arribar al empate Lucha y gana muy bien ahora Buscando por afuera Pígale al arco Entrale al arco Fíjate, ahí arranca Engancha hacia afuera ¿Dónde? Es un partido muy tranquilo En el segundo tiempo sobre todo Sí, es cierto Yo pensé que con un gol Se iba a armar El centro que va a venir Tiene que enganchar No le dejó el espacio El resquillo El hueco ¡Qué golazo! Y se termina Este electrizante Sensacional Y espectacular Partido Que tuvo de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!